TIPLECITO BAMBOQUER TIPLECITO EMBRUCABOR Eres tú mi compañero, mi alegría y dolor Por eso es que yo te quiero, como si fueras mi amor TIPLECITO BAMBOQUER TIPLECITO EMBRUCABOR TIPLECITO BAMBOQUER TIPLECITO EMBRUCABOR Eres tú mi compañero, mi alegría y dolor Por eso es que yo te quiero, como si fueras mi amor TIPLECITO BAMBOQUER TIPLECITO EMBRUCABOR Cuántas veces la mañana tú y yo hemos visto llegar Al pie de esa ventana donde voy siempre a cantar Y cuando pulsan mis manos, tu embrujado día pasó Siento que tú y yo lloramos como un solo corazón TIPLECITO EMBRUCABOR TIPLECITO EMBRUCABOR En las manos de un señor O en las manos de un arriero Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Por eso es que tus bambucos y tus guabinas lejanas Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Son retazos de paisaje de mi tierra colombiana Bajo la luz de la luna, yo vi troncharse un clavel ¿Cómo se troncha mi vida cuando me olvidas, mujer? Tengo el corazón herido por causa de tu desdén Llevo el recuerdo escondido de aquellas horas de ayer Bajo la luz de la luz yo vi troncharse un clave ¿Cómo se troncha mi vida cuando me olvidas, mujer? Tengo el corazón herido por causa de tu desdén Llevo el recuerdo escondido de aquellas horas de ayer Fuego tienes en los ojos y fuego en el corazón Y fuego en tus labios rojos para besar compasión Fuiste mía y hoy, fuimos dos almas en una Como dos ismés que se llaman bajo la luz De la luz Como dos ismés que se llaman bajo la luz De la luz Fuego tienes en los ojos Y fuego en el corazón Y fuego en tus labios rojos Para besar compasión Fuiste mía y hoy, fuimos dos almas en una Como dos ismés que se llaman bajo la luz De la luz Como dos ismés que se llaman bajo la luz De la luz De la luna Comadrita, comadrita, comadre de la mal Comadrita, 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 comadre de la albada Alístese con la puerta Alístese con la puerta Porque ya llega San Juan Porque ya llega San Juan Comadrita, 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 comadre de la albada Alístese con la puerta Porque ya llega San Juan Alístese con la puerta Comadrita, comadrita, comadre de la albada Alístese con la puerta Porque ya llega San Juan Alístese con la puerta Porque ya llega San Juan Alístese con la puerta Alístese con la puerta Alístese con la puerta Veis, esa vieja es cualidad y horrible Pues oye, aunque parezcate imposible Fue la mujer más bella entre las bellas Y el clave le envidió sus labios rojos Y ante la luz de sus divinos ojos Vacilaron el sol y las estrellas Veis, esa vieja es cualidad y horrible Pues hoy, aunque parezcate imposible Fue la mujer más bella entre las bellas Y el clave le envidió sus labios rojos Y ante la luz de sus divinos ojos Vacilaron el sol y las estrellas Y hay quien podrá quererle aquí en un beso Podrá darle con tímido embeleza Dios me dijo un extraño que me oía Yo que por ella en la existencia lucho Que soy feliz cuando su voz escucho Y esa vieja es la hermosa madre mía Y hay quien podrá quererla aquí en un beso Podrá darle con tímido embeleza Yo me dijo un extraño que me oía Yo que por ella en la existencia lucho Que soy feliz cuando su voz escucho Y esa vieja es la hermosa madre mía Yo que soy feliz cuando su voz escucho Que soy feliz cuando su voz escucho Y en un par于 de los puro Que soy feliz cuando su voz escucho Y en un par Botsí vull quito Y en un par detected de las bellas Y en un paród忍 del puto mar En un playón del puto mayo, triste cantaba un ruiseñor, y en su cantar, así imploraba, se fue mi amada, devuélvemela señor. Y en un playón del puto mayo, triste cantaba un ruiseñor, y en su cantar, así imploraba, se fue mi amada, devuélvemela señor. Ahí fue su cantar el negro dolor, que no podrá calmar solo su amargur, al ver que sola y triste con su penar, no encuentra sino consuelo al llorar. Al fin una mañana de resplandos, volió sobre la arena el ruiseñor, dejando entre su nido los recuerdos de aquella zona, que con su amada entre la selva feliz cantó. ¡Gracias! Ahí fue su cantar el negro dolor, que no podrá calmar solo su amargur, al ver que sola y triste con su penar, no encuentra sino consuelo al llorar. Al fin una mañana de resplandos, volió sobre la arena el ruiseñor, dejando entre su nido los recuerdos de aquella zona, que con su amada entre la selva feliz cantó. Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor, Si me amas con ternura no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón. Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor. Si me amas con ternura no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón. Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí. Yo me guardo tu recuerdo y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Adiós mujer, adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí. Yo me guardo tu recuerdo y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor, Adiós mujer, adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí. Yo me guardo tu recuerdo y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Me miras y no me miras, me haces señas con los ojos, y mi alma por ti suspira, niña de los labios rojos. Me dices que no te quiero, que tu amor me cause en ojos. Y no sabes que no me muero, niña de los labios rojos. Me miras y no me miras, me haces señas con los ojos, y mi alma por ti suspira, niña de los labios rojos. Me dices que no te quiero, que tu amor me cause en ojos. Y no sabes que me muero, niña de los labios rojos. Al acercarme a tu recar, aquella dulce mañana, tus mejillas se tiñieron, se tiñieron por la grana. Quisiera yo en mis antojos, a verte pasar tan bella, besarte los labios rojos, bajo la luz de una estrella. Al acercarme a tu recar, aquella dulce mañana, tus mejillas se tiñieron, se tiñieron por la grana. Quisiera yo en mis antojos, al verte pasar tan bella, besarte los labios rojos, bajo la luz de una estrella. Amigos, no me hablen más, no me hablen más de ese amor, porque hace ya mucho tiempo lo arranqué del corazón. Para enterrarlos por siempre, en el huerto del dolor, por eso les pido a mí, no me hablen más de ese amor. Amigos, no me hablen más, no me hablen más de ese amor, porque hace ya mucho tiempo lo arranqué del corazón. Para enterrarlos por siempre, en el huerto del dolor, por eso les pido a mí, no me hablen más de ese amor. ¿Qué importa que vuelva a un día, o que no vuelva jamás, que me haya querido poco, o me haya querido más? ¿Qué importa que vuelva a un día, o que no vuelva jamás, que me haya querido poco, o que no vuelva jamás, si esta es historia pasada, que no hay por qué recordar, ya que recordar amor es el buscar por quien llorar, ya que recordar amor es el buscar por quien llorar. Tengo una casita blanca, a orillas del mantalé, donde se mecen las palmas, donde es ardiente el arena, casita entre los rosales, naranjos y limoneros, donde cantan los cordiales, y sueño con la que quiero. Tengo una casita blanca, a orillas del mantalé, donde se mecen las palmas, donde es ardiente el arena, casita entre los rosales, naranjos y limoneros, donde cantan los cordiales, y sueño con la que quiero. Ven para vivir los dos, ven que te espero morena, sin más testigos que Dios, a orillas del mantalé, al sol del atardecer, verás mi linda morena, como te besan los pies, las aguas del magdalé. Ven para vivir los dos, ven que te espero morena, sin más testigos que Dios, a orillas del mantalé, al sol del atardecer, verás mi linda morena, como te besan los pies, las aguas del magdalé. ¡Suscríbete! 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 Te di mi corazón tierno y leal Cuando fuiste fiel a mi cariño Sin presentir nunca jamás Que con los años tu querer Sería fatal para acabar con toda ilusión Yo sé muy bien que por otro amor vas a dejarme Y que jamás guardarás mi nombre en tu memoria Mas sé también que regresarás para buscarme Cuando los años grises día Ya han dado tristes y amargos Si te engañas para sentir el fuego de mi amor Ya nada pido de tu cariño ingrado No quiero verte ni hablarte mal de amor Hoy solo vengo para regar las flores Que en tus vergeles sembró mi corazón Hoy solo vengo para regar las flores Que en tus vergeles sembró mi corazón Muriendo está de las estrellas los volcores Y llegan las sombras a rondar en tu morada Pero tus ojos puros que nunca empañen los dolores Alumbrarán mi corazón, oh dulce amada Muriendo está de las estrellas los dolores Muriendo está de las estrellas los volcores Y llegan las sombras a rondar en tu morada Pero tus ojos puros que nunca empañen los dolores Alumbrarán mi corazón, oh dulce amada Dulce bien Van a escuchar mi queja del jardín Tras la trupida reja Que mi alma fiel Cuando de ti se aleja Siente dolor Y expira mi ilusión A Dios vengo a decirte Mi dulce amada Mientras mis ojos Mueven las lágrimas Adiós mi bien Adiós, adiós Mujercita Idolatrada Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós No me olvides No me olvides Mi querido Ladrada ¡Gracias!